¡Suscríbete al canal! Más o menos, ya lo hemos visto todo. ¿Y esto por dónde es? Aquí no hay escalera ni nada. A ver. Ah, vale, sí, era por aquí, por el otro lado, maldita sea. Vale, bajamos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Vale, el laberinto estaba abajo. Y yo creo que me falta... Aquí está el laberinto. Vale, vamos a echar un ojo a ver qué nos falta del laberinto. Fui por esta zona de aquí para coger lo otro, así que ahora ya por aquí. Vale, por aquí nada, por aquí nada. Hay un arbolito. Aquí no hay nada. Vale, por aquí se sale. A ver, ¿qué más hay por aquí? No, por aquí no hay nada. Entonces, por ahí he venido. Vale. Aquí nada. ¿Dónde estarán, tíos? La cosa es que no sabemos dónde están. A ver si voy para arriba. Vale, más rebelentes. Aquí no hay nada. Pues por aquí. A ver. Por ahí, por aquí no, ¿no? No. Por aquí. Por ahí nada. Vale, lo he visto. ¡Guau! El cuarto. Vale. Vale, entonces tengo el cuarto. Ahora me falta uno más. Y ya hemos visto que no está en el laberinto. Entonces, ¿dónde se ha metido ese último? ¿Alguien sabe dónde se ha metido el último? Si hay mil, tíos. A ver. Por aquí no hay nada. No. Y por ahí tampoco se puede salir, ¿verdad? No. A ver, por aquí. ¿Dónde está la salida de aquí, tío? Aquí está la salida. Vale, a ver. ¿Y dónde se ha metido el último? Hay alguna zona que no he visto. Vale, vamos a empezar a ver todo de nuevo, entonces. Pero hay alguna zona que me la he saltado. Porque me falta uno. Aquí, aquí nada. Aquí nada. A no ser que esté en la zona de arriba, que era la de los saltos. A ver. Por ahí nada. A ver, si voy por aquí por esta zona, tampoco nada. Por ahí nada. Por aquí tampoco puedo pasar. Tiene que haber algo en alguna zona. Pero, ¿en cuál zona estará? A ver. A ver. No. Solo es esta de aquí. Por ahí no puede ser. Así que por ahí nada. Vale. Vale. Aquí. Aquí. Aquí, 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 aquí. Vale. Aquí ni nada. Vale. Por aquí no hay nada. Aquí es donde he estado. Así que aquí no creo que sea. No. Porque paráis por donde he estado. Que era la otra isla. Aquí, 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 aquí. Bien. A ver. Aquí, aquí. Ahí. Vale. Esta era la otra isla. Aquí he estado. Vale. Más repelentes. Esa era la otra. Y aquí está el otro semi. Vale. Entonces por aquí nada. Esta parte hecha. Vale. Entonces por ahí. Queda la que he subido. Nada. A ver. ¿Dónde hay una dices he metido? El que me falta. Tan, tan, tan. Pero me falta uno, ¿verdad? Si me falta uno, que no sé dónde estará. ¿Dónde hay una dices habrá metido? ¿Dónde estará el que me falta? Alguien sabe dónde se ha metido, maldita sea. A ver, por aquí. Por ahí nada. Por aquí tampoco. Están los árboles estos. Y por ahí, por aquí tampoco. Vale. A ver, si voy por aquí. Subimos. Aquí también estuve. Lo que pasa es que aquí no sé si he conseguido el sea de mí o no. No está por esa zona de ahí arriba. O sea que puede que esté por aquí. Bueno, esto me lleva muy abajo. Vale. Vale. Vale, esta no puede ser. Entonces, por ahí no es. Por aquí. Por aquí. Esa no. Entonces aquí. Vale. Esta me trae para adelante y para atrás. Ahí está, tío. A ver, cómo llego. Vale. Está ahí y ya tengo que averiguar cómo llegar. Ahí está. Lo tengo. Llegué. Y el último. Vale. Bien. Entonces este me llevará. Ahí. Aquí. Aquí. Y ya está. Vale. Ahora ya sí tenemos el último. Vale. Ese estaba por aquí, si no recuerdo mal. Ah, no. Esto es la entrada. Espérate que me he metido en la entrada. Vamos. Que los tengo todos ya. Agarra pelentes. Vale. Aquí. No, por ahí no. Por aquí. Por ahí no puedo pasar. Por aquí. Venga, venga. Ha costado, pero he llegado, ¿eh? Por aquí. Ahora por abajo. Y ahí están todos. Vale. A ver. Por si acaso. Guardando. Vale. Hola. Veo que has encontrado a los cinco. Tu ayuda es insustituible, como siempre. Gracias. En cuanto a Lumi, va a estar bien. Ha cedido a cooperar, pero como medida de precaución, esperará en otro lugar hasta el momento en que la necesitemos. Por ahora, podemos continuar. Nuestro siguiente paso será eliminar la energía anómal alrededor de estos Shining. Mi opinión es que esta energía es algo así como material sobrante basura de la generación de estos mundos y sus Pokémon. Parece acumularse alrededor de las figuras más poderosas de estos mundos, como escombros que caen en la órbita de un planeta. Dependiendo de la cantidad de material sobrante puede o no formar un aura adecuada, pero incluso cuando no lo hace... ¿Vale? No significa que no esté ahí. He vinculado las energías de los cinco Shining entre sí para acentuar la energía anómala y convertirla en una forma tangible. Esto nos permitirá tratarla directamente de la forma habitual. Ya sabes, violencia sin sentido y todo eso. Al purgar el aura con antelación estaremos previniendo cualquier interferencia inesperada. No quiero correr riesgos, gracias. Ahora creo que la violencia es tu especialidad, así que me gustaría pedirte de nuevo que ayudes con los honores. Permíteme curar tu equipo como disculpa por lo de antes. ¿Vale? Allí, háblame cuando estés preparado para empezar. Eh, guardamos. Y ahora. Preparado. Estupendo. Yo también haré todo lo posible por ayudar. Comencemos. Vale, entonces hay que luchar contra los Sharmie, ¿no? Hostia. Cuidado. Vale. Uf, uf, uf. Corrosión, tío, me tío. Maldita sea. Lanza llamas para resistir. Y ahora mete púas. Vale. Onda zortera. Eso le va a hacer daño. Ahí está. Se ha protegido, ¿no? Fastidies. Y ahora trampas rocas. Esto ya es chungo. Lanzallamas. Igual va a meter púas. Onda zortera. Falló. Lanzallamas. Ahora sí le doy. Vale. Necesitaría chetarme, tío. Vale. Necesito chetarme. Necesito chetarme. Bolsa. Vamos con el restaura todo para Carmen. A ver. Uf, este nuevo. Onda zortera. Se lo mete a Registil. Así que fuera. Ahí está. Genial. Ahora sí intenta chetarnos. Nos vamos a intentar chetar. Vale. No pasa nada porque yo voy por especial. Vamos a meter el danzaleteo. Vale. No pasa nada. Video mágico. Scrapti fuera. Genial. Genial. También se daña. Tiene una valla para curar. Vale. Danzaleteo. Ahí está. Bien. A ver. ¿Qué sacas ahora? Venus. Danzaleteo. Vale. Ese es mega. Pero si a la cazán le mete un psíquico debería cargarse al Venus. Lo paralizo. Vale. Venga. No pasa nada. Carga tóxica. Debería aguantarlo a la cazán. Mira. Me paralice. Bolsa. Restaura todo para Carmen. Carga tóxica. La cazán fuera. Vale. Aguanta ahí. Carga Antonia. Aguanto bien. Perfecto. Sale un Metagross. Uf. Qué daño. Las trampas. Las púas. Que hay de todo. Danzaleteo. Vale. Ese es mega. Genial. Vale. Mete reflejo. Vale. Ahí está mi Danzaleteo. Vamos. Venga. 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 Puña. Meteoro. Creo que está fuera. Bueno. Aguantado. Vale. Le metí un Somnífero. Podemos aguantar. Danzaleteo. Saca el Venus. El Naga de él. Vale. No pasa nada. Mierda. Me metí un Ondatrueno. Ahora ya sí pasa. Vale. Danzaleteo. Vale. Entonces. Bolsa. Restauro todo para Carmen. Despiérdate Metagross tío. Se despertó. Perfecto. Puño bala. Kratky fuera. Bien. Pulse un Brío. A quién se lo das. A Metagross. Metagross fuera. ¡Oh! ¡Aguantó! ¡Qué bueno! Otro dragadero Vale Vamos a tener un lanzallamas Para... Nagadel Yo creo que con eso acabamos con él Ahí está, genial Bien Cabezazo Zen, que le va a hacer daño Muy bien Tarjeta roja, tío Lo ha retirado porque tiene tarjeta roja Uf Vale, con calma ¡Qué daño, tío! Hidrobomba ¡Uf! Hay que cargarse al dragadero que tiene hidrobomba, tío Vale, hay que cargárselo Hay que cargárselo a cabo de lugar Porque el hidrobomba es peligroso Entonces, venga, vamos a ver Eh... Lanzallamas Con eso dragadero fuera Bien Bien, ahí está el hidrobomba No me gustaba un pelo Espear le mete un psíquico a Skarmory Vale Golpe crítico Muy bien Tiene tarjeta roja, tío Vale, metagross está fuera Ahí está Vale, ladrón ¿Qué me quitas? Vale, me ha robado el carbón No pasa nada Vale, Rosereth Eh... Vale, lanzallamas Pero vamos a meter a Rosereth primero Se ha protegido, tío ¡No! Somnífero Uf Vale, masa cósmica No, 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 no ¡Mierda! Me retira Ahora sí que la ha liado Ahora sí que la hemos liado Vale, lucha Eh... Mega Y metemos la Esferural Contra el Skarmory Venga, vamos Esferural Skarmory fuera Ahí está Genial Rosereth Poder oculto Uf, aguanté por los pelos Sigilid Poder reserva Muy bien Ese golpe Sí, señor Vale, un Shami al final ya Bolsa Eh... Poción para Soul Mierda Atajo aéreo, tío Vale, se daña Poder reserva Rosereth fuera Vale, Rosereth fuera Genial Vale, a ver Aquí venimos el problema Porque me han quitado las estadísticas Subias que tenía Ahí ya está El tramparrocas Y las púas Fijaros que daño Hace, maldita sea ¡Ay! No aguanto, tío No aguanto con todo Lo que nos meten Ahí de golpe Vale, sacamos a Ash Es que, claro Son tres cosas Las que no da Uf Y ahora encima Mira que se lea, tío Bolsa Eh... Restauro todo No, poción Poción Para Ash Vale, a ver Hay que aguantar Fogonazo Aguantas Maldita sea, tío Qué daño Vale Onda Trueno Vale Vale, se ha cubierto Perfecto Ya no está el corrosivo Y eso me viene bien Poción Tajo aéreo Pero, tío Es que hace mucho daño El tajo aéreo, tío El tajo aéreo hace muchísimo daño ¡Mierda! No ha atacado el Sigilid, tíos Eh... Vamos a sacar a cero Las púas Y las trampas rocas Vale Eh... Bolsa Vale Lo que hay que hacer es Eh... Un revivir máximo Para Carmen Pogonazo Uf Fuerza lunar Aguantado, tío Vale Poder reserva Si hay min Ahí está Me curo un poco Bolsa ¿Dónde estamos? Quieto Poción Para cero Tajo aéreo Que lo aguanta Hostín Dije que lo iba a aguantar Pero me ha costado unas narices Eh... Fuerta lunar Vale Se cargan a cero No, cero aguanta Poder reserva Venga El Sigmin fuera El tajo aéreo se hacía muchísimo daño Así que perfecto Bien Versa Bolsa Poción para cero De nuevo Fuerza lunar Aguantamos ese fuerza lunar Carga tóxica También deberíamos aguantarlo También deberíamos aguantarlo Bien Genial Poder reserva Contra el Mega Venus Sur Y le hace bastante daño Vale Eh... Fuerza contra Venus Sur Venga Fuerza lunar Fuerza lunar Que cero lo aguanta Ahí está Vamos Llueve hojas Mierda El llueve hojas Tío No me esperaba El llueve hojas No me esperaba El llueve hojas Vale Poder reserva Con eso Ven Sur Fuera Ahí está Genial Venga Carmen Tú puedes Aguanta Vale Bolsa Poción Carmen Vamos Vale Venga Onda trueno Palló Perfecto Mete el psico Cambio Vamos a meterle El zumbido Ahí está Muy bien Mierda Con la tarjeta roja Tío Uff Vale 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 Si tenías que haber atacado Sigilip Tío Tenías que haber atacado Vamos a meter un fuerza lunar Bien Ahí está la parálisis No ataca Perfecto Poder reserva Vamos Y a nada Vamos Meteos el fuerza lunar Y debería ser suficiente Para cargarse ya Creselia Vamos Creselia fuera Bien Vale Hay otro más Hay otro más Aquí Stilis Tíos Energibola Venga Vamos con la energibola Vamos Vale Bien Psicocambio Perfecto Parálisis No golpes No golpea Genial Uff También se cura Venga Energibola Ahí está Se refuerza el gol Petazo Para ese Mega Y Stilis Mega Stilis Fuera Ya está No Todavía hay otro más Cuidado Que hay más gente aquí Hay más gente aquí Stissor Tíos A ver Stissor Esto hay que revivir Ah no Carmen Está revivida Tío Vale Entonces vamos a intentar Un golpe Y ya está Eh Uff Que no le voy a quitar Casi nada Pero bueno Aguanto Bien Energibola Vamos Bien Nada mal Ese crítico Vamos Sigilis Golpea Con la tarjeta roja De las narices Tío Vale Y menos mal Menos mal Que ya no está El terreno corrosivo Y por eso nos estamos librando Si no Carmen Aguantaba ni de coña Vale Entonces Polsa Eh Poción Para Carmen Recuperamos Y venga Vamos a por Stissor Joder Reserva Ahí está Mete Desarme Eso da igual Bien Y ahora es cuando Hay que meter el lanzallamas Puño bala Sigilis Aguanta Lanza Fallas Ah no Se encendía Creí que fallaba Tío Vale Stissor fuera Quedan más O ya está Ya está tío Ya está A ver Vale Ahí está Bien Ahora Casi ocurrió En esa batalla Pero Para hacerlo bien Tendremos que transformar Toda esta zona Voy a coordinar Un ataque Fogonazo Para purificar Todo el espacio Entonces tendremos Lo que necesitamos Muy bien Shemin No me falles ahora Fogonazo A ver Oh ya está La plantita Bien Bueno Esto promete Pero no lo sabremos Con seguridad Hasta el siguiente paso Ahora vamos a necesitar Cinco flores Gracidias Si mi investigación Es correcta Deberían desovar En un entorno Como este Ah no Que sean cuatro Como este Tal vez como estas flores Están relacionadas Con Shemin Las encuentras cerca De donde aparecieron Por primera vez Así que cuatro flores Gracidias más Puedo pedirle Que vaya a buscarlas Y que el área Es Shemin Aquí mientras sigo trabajando También puedes preguntarme Si necesitas ayuda Vale Bien Vamos a quedarnos Por aquí Siguiente episodio Buscamos las flores De gracidias A ver donde Se han metido Bueno chicos Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Subtitulado por Jnkoil